¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video para el canal y hoy como pueden ver estoy jugando Among Us Y estoy aquí con Manu, solamente que como no se escuchó nadie la llamada Pues al final lo tuve que, o sea ahorita estoy poniendo una voz de fondo y como pueden ver también soy impostor Otra meeting y pues ahorita en este instante, por cierto Manu es Penérico Bueno, ahorita en este instante voy a hacer un corte para que pues vean a quien, o sea a quien sale al final Ve a Penérico Bueno pues al final sacaron a Manu, jefe en el chat por Manu Bueno no importa ¿Qué? Pero bueno, ¿qué le pasa a mi compañero por favor? Por favor, madre mía, Willyrex Yo no soy Willyrex, soy Patricio, pero bueno Todo el mundo lo vio, amigo, pegamos la carta ¡Gonamos! Ok chicos, como pueden ver Como pueden ver, yo soy, este, ¿cómo se dice? Pues crewmate, así que nos vamos a dedicar a hacer misiones Y Barney, si me matas, me va a dar un parto en el ano Porque me tardé mucho encontrando esta partida y que nos metiera a los dos, así que por favor Barney ¡Ay Barney! ¡Ay Barney! ¡Aaah! Ok, 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 no hay nadie, no hay nadie Perfecto Ay, 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 ay Ven, bro, ven, bro, ven, bro Confío en ti, eh, confío en ti Me estuviste siguiendo y no me mataste Confío en ti, eh, bro Por favor, por favor, por favor, por favor ¡Ganamos! 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 ¡Venga! Ok, ok ¡Oh! ¡Impostor, impostor, impostor, impostor! Master, master, master Master, 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 master Ok, ok, eres un crack, eh, master Eres un mastodón Un increíble genio científico de la ciencia, eh Ah, se me había crasheado todo, te lo juro Bueno, bueno, ah, ay no, ay no ¿Por qué digo, ay no, si yo lo saboteé? ¡Muerto! ¡Muerto, muerto! ¡Corre, master, corre, master, corre, master! Ok, ok, ok Manu, mano, 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 mano Manu, mano, mano Ven, Manu, ven, Manu, ven, Manu ¡Oh! ¡Muerto, Manu! ¡Muerto, Manu! ¡Muerto, Manu! Ok, ok, ok Con permiso Con permiso, con permiso Vamos a hacer, entre comillas, misiones Olarnos, digo, la naranja Ok, ok, ok Hicieron emergency meeting, ¿no? Creo que he encontrado en el cuerpo, no me fijé Es azul ¿Cómo que es azul? ¿Cómo que yo? ¡Yo no puedo ser el impostor! ¿Qué les pasa a todos? ¡No! ¡Ya no era! ¿Qué les pasa a todos? Tontos Tarados Eras de cola Ok, ok, master Como tu nombre lo indica Eres un master Así que Si ganas esta partida Te voy a dar un premio, ¿eh? Te lo juro Te lo juro Ay, me está yendo un poco lag Bueno, un poco no Y eso, chicos Se llama la pantalla de la desilusión No, es que No me lo puedo creer, o sea O sea No, eso fue una pésima partida Bueno Lo positivo es que me tocó ser impostor, ¿sabes? No es justo No quería Ya, bueno, no me importa Pues, básicamente Soy crewmate Y, básicamente Patricio Perdón Patricio, ¿podrías dejar de decir? Básicamente Básicamente Ok Se cortó justo cuando fui a importar Porque me dijo Que ya no tengo espacio en el iPad Y, pues Termina perdiendo Literal Terminé perdiendo Bueno No importa Realmente vamos a concentrar Ay, güey Vamos a concentrarnos En sobrevivir En sobrevivir, pues Ok ¿What? Ok Wow Nunca había hecho esta task en mi vida Ah, bueno Ahí se rellena Lo quitamos Ah Mira Tampoco He hecho esto de los De los vasos Pues Pensé que me habían matado yo Como de ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Porque estoy tragando Mi cena Y, pues No sé Este video Lo verán como En la mañana Cuando seguramente Estén clases Así que No sé Sean felices Bueno Oh, el negro A ver Segura El negro Bueno Si una persona vota Si una persona vota Yo voto Que no me gusta votar El primero Bueno Voy a hacer un corte Para ver a quién sacan O sea Para que ustedes vean más rápido A quién sacan Entonces Corte Ok, chicos Como pueden ver Hubo un empate Y nadie salió Bueno Nosotros no nos preocupemos Nosotros hay que preocuparnos De acabar Nuestras misiones Así Ok Lo volteo Lo volteo Nunca me hace caso Esta madre Bueno Lo volteo Me escaneo Y acabé mi task Ok Ahora tengo Una tarea Hasta Acá Ok, la del telescop Oh Ok, task completed Bueno ¿Cómo? ¿Dónde se arregla esto? Ah Esto es la flechita Soy tonto Bueno Vamos a arreglarlo Tururururururururur Hola chicos Masters ¿Cómo están? O sea Había 47 personas Ahí Y Nomás Me mata a mí Ok, chicos Acabo de terminar Mis tareas Fantasmales O sea Mis tareas de fantasma Como ahí lo pueden ver Y pues Ojo Ojo Ok, ok, ok Por favor El negro Confíen Confíen en la Santa Trinidad De la hermosa saga de Zelda Bueno Voy a cortar para ver a quién sacan Bueno, para que vean Para que veamos